Igualito a Bruno. Bruno dice, si Biden quiere ayudar al pueblo cubano, bueno, pues permita las remesas, quite los límites de la remesa y permite que la remesa venga por Fincimex y por ICE, las tarjetas, que todo pertenece a la dictadura. Mira Bruno, mira qué cómico es Bruno. Si el gobierno estadounidense desea ayudar al pueblo cubano, podría eliminar el límite de las remesas de mil dólares por trimestre, la suspensión de las no familiares, o sea, lava dinero y mándamelo. Fíjate Bruno, la prohibición de envíos desde terceros países a través de Western Union y la imposibilidad de tramitarlas mediante Fincimex y ICE. Estos son... A mí me encanta que los comunistas se pongan así entreídos. A mí me encanta que Bruno Rodríguez salga a boconear. Porque no hay nada, no hay nada más cobarde que un comunista acorralado. Los comunistas son valientes cuando están envalentonados, cuando están en el poder, cuando son una manada. Cuando ellos están acorralados como los tenemos contra el piso, se ponen en esto. ¡Ay! Sabemos que hay una flotilla, ponlo ahí Sandy, sabemos que hay una flotilla de medios navales desde Estados Unidos hasta la zona próxima a la frontera del territorio marítimo de Cuba. Advierto, ve tú, advierto, dice Bruno, advierto al gobierno estadounidense que actúe con seriedad para evitar incidentes que no conviene a nadie. No les conviene a ustedes realmente los incidentes. A ustedes. Porque el mínimo incidente, el mínimo éxodo, la mínima situación que ustedes permitan demostraría que ustedes no tienen control del país. Y demostraría que la proximidad de un país descontrolado tan cerca de Estados Unidos sería un peligro para la seguridad nacional. Y Biden no tendría más remedio si lo seguimos presionando que ordenar a lo mejor una intervención. A ustedes es el que no le conviene nada. Fíjate que no le conviene, que no le conviene ni que la gente se asome al malecón. Ustedes no permiten nada. A ustedes no les interesa nada. Para ustedes todo es malo. Lo único que ustedes quieren es déjennos recibir dólares. Déjennos tener créditos. Nosotros damos palo, acabamos, destruimos. Hacemos juicios sin abogados. Tenemos a los cubanos presos por pensar diferente. Claro, el diario Gramma publicó una nota, deja ver si la mandé o te la mando. Publicó una nota en la que dice que ningún cubano en Cuba es juzgado es juzgado por... Miren aquí, te la mandé por... La puse en producción. Ningún cubano es juzgado por la manera de pensar. Bueno, y entonces los muchachos que están siendo juzgados del 11 de julio ¿por qué son? Claro, por eso es que ustedes inventan esos... Ustedes no tienen presos políticos según ustedes. Ustedes les inventan crímenes, cosas, delitos comunes. Entonces, los muchachos que están presos por salir a exigir libertad, incluso los que murieron, todos ellos son delincuentes comunes para ustedes. Ninguno está preso por el 11 de julio.